Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Imanes de nevera, dedales, cucharillas, bolígrafos, llaveros, tazas, figuritas, postales. ¿A quién no le han regalado un souvenir? Un pequeño objeto que activa el recuerdo de unos días fuera de casa. Estos obsequios se traen de regalo para familiares y amistades tras un viaje. Y no olvides la calderilla, la moneda local con sus diferentes formas y modelos. Monedas de cambio que nos transforman y nos empujan a coleccionar, a iniciarnos en la numismática. Aquí tenemos comprobado que en muchas ocasiones un pequeño regalo ha sido suficiente para desatar la pasión coleccionista más arrebatadora. Será porque el coleccionismo está muy ligado al sentido del afecto y del amor. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al podcast del coleccionista. En el episodio centésimo septuagésimo primero, en Cardinal 171 de Todo Colección, abordamos una variante de la numismática ecléctica. Coleccionismo de monedas elongadas de la mano del experto Miguel Ángel Fernández Menéndez. Prepárate para estirar, disfrutar y conocer una afición muy, muy particular. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Miguel Ángel, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola, es un placer. ¿Desde cuándo eres coleccionista? Pues soy coleccionista desde pequeñito. En cuanto tenía dos piezas distintas de cualquier cosa, ya pensaba en coleccionarlas. Pero la verdad es que la numismática siempre ha sido la base de mi coleccionismo. Acumulo otro tipo de cosas, siempre pequeñas, medallas, chapas y otras cosillas. Pero sin buscarlas. Solo me quedo las que llegan a mis manos. No como las monedas. A ellas siempre les he dedicado tiempo y dinero dentro de las posibilidades de cada momento. Suele ser un buen tema coleccionista este. Monedas elongadas. Algunas ya son antigüedades porque, como dices, cuentan con más de 100 años. Sí, pero vamos, en España no. Se considera que la primera moneda elongada se podía conseguir en una máquina que estuvo instalada en la Exposición Mundial Colombina en Chicago, en 1892 o 93, que conmemoraba el cuarto centenario del descubrimiento de América. Pero aquí en España, las más antiguas que se conocen son de la última década del siglo XX, de los años 90, vamos. Bueno, ya tienen esos añitos. Se les puede considerar vintage. Sí, sí. Para todos los coleccionistas que nunca hayan oído hablar de las monedas elongadas. Si nos puedes explicar qué son. Pues, a ver, se les puede llamar de muchas maneras, ¿no? En Estados Unidos, de donde provienen, pues las llaman stretched, que sería estiradas, squished, que sería aplastadas o smashed, rotas, trituradas. Pero el término más utilizado o más genérico y que decidí de origen utilizar para difundirlas aquí en España es elongate, es decir, la moneda elongada, que define perfectamente esa acción que hacemos en la máquina al introducirla para convertirla en una pieza aplastada, elongada. Vamos, según la RAE, elongar es alargar o estirar algo por tracción mecánica. Y en eso es en lo que consiste, en aplastar una moneda y estirándola. Oye, ¿y tu historia personal? ¿Cómo llegaste a este coleccionismo? Pues, a ver, es una curiosa anécdota. Antes de la entrada del euro, que empezó en 2002, pues yo calculo que en el año 2001 o algo así, un coleccionista americano con el que yo hacía intercambios de monedas me preguntó por las características de las futuras monedas de euro, que entonces aún no existían. Especialmente se interesó por las de baja denominación, de las que se parecieran más al centavo de dólar. Entonces yo recabé esos datos y vimos que su centavo de dólar estaba en tamaño y peso aproximadamente entre nuestras actuales monedas de 2 y 5 céntimos de euro. Y al preguntarle para qué quería esos datos, me dijo que era para valorar la opción de introducir esas máquinas de monedas elongadas en Europa. Yo hasta entonces no había oído hablar de ello para nada. Quería él aprovechar que todos los países de Europa iban a tener esa misma moneda para introducir las máquinas aquí, en Europa. Y ahí empezó mi interés. Me informé en páginas americanas, descubrí de qué se trataba eso de las monedas elongadas y poco tiempo después descubrí que ya existía alguna máquina en España con monedas anteriores al euro. Y ahí arrancó mi interés por coleccionarlas, como pasa siempre. La numismática, como la filatelia, cuenta con sesudos especialistas y sobre todo con una catalogación más que rigurosa. En vuestro caso es muy compleja. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, todo se puede catalogar. Solo hay que encontrar un método. Cuando el número de monedas españolas empezó a crecer, yo había ido poniendo en mi blog alguna suelta, pues se me ocurrió ordenarlas ya por provincia. Y dentro de ellas, pues en los sets, tal como se pueden conseguir en las propias máquinas. Había máquinas que proporcionaban desde un solo diseño y hasta cuatro. De modo que utilizando un código, por ejemplo, formado por las siglas de la provincia, como las antiguas matrículas de los coches, y un número de tres cifras posterior que identifica a la máquina, y otro número más de una cifra que identifica cada elongada dentro de esa máquina, pues podemos identificar inequívocamente cada pieza. Entonces, hace unos años, y con la inestimable colaboración de Joan, un amigo coleccionista de Barcelona, creamos el que ahora es el único catálogo online de monedas elongadas españolas, que es elongando.cat. La extensión cat nos viene muy bien como catálogo. Y además, aunque quede mal decirlo, pues es la envidia de coleccionistas de muchos otros países ahora mismo. Como quien dice, lo de las monedas elongadas es el coleccionista quien acuña su propia moneda en máquinas dispuestas para ello. ¿Cómo funcionan? Pues es un sistema relativamente simple. Es una máquina que tiene en su interior un conjunto de engranajes, un reductor, para hacer suficiente presión con poco esfuerzo, y que se acciona mediante una manivela en las máquinas que son manuales, o mediante un motor en algunas que hay eléctricas. Y que hace pasar la moneda normal que introducimos, la de bajo valor, entre dos rodillos, ¿no? Haciendo una función de laminado sobre la pieza. Es decir, reduce el grosor de la misma al pasarla entre los dos rodillos. Y a su vez, le troquela un diseño que está grabado en uno, o a veces en los dos rodillos. De manera que la moneda original pierde la forma redonda y sale de forma ovalada con el diseño que has elegido previamente. ¿Se pueden elegir varios tipos de diseño? Sí, normalmente, bueno, ya digo, hay máquinas de un solo diseño, hasta cuatro. Bueno, y en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, pues hay máquinas hasta de ocho y de doce diseños. Pero ya son eléctricas y ellas mismas van seleccionando. Pero bueno, tú lo puedes elegir normalmente antes de introducir la moneda, girando la manivela en las manuales, o pulsando el botón correspondiente en las eléctricas. Eliges la pieza, metes la moneda y continúa el proceso. Miguel Ángel, disculpa mi ignorancia, porque al ser un coleccionismo tan novedoso, la cuestión es que vamos a una máquina, metemos una moneda de céntimos y la que sale es nuestra moneda u otra similar prensada para la ocasión. Vamos, es la misma moneda habitualmente, ¿no? Se dan ambos casos, o sea, ambos casos se dan. Es decir, la mayoría es la propia moneda de céntimos que introducimos la que pasa entre los rodillos. Por eso insistí yo en un principio que había gente que me discutía si medallas, monedas, al perder la condición de moneda porque pierde el valor. Yo insistí en llamarlas monedas porque en realidad es tu moneda la que se convierte en un recuerdo, en una medalla. Pero sí que es verdad que hay algunas máquinas que tienen una tolva con cospeles, o sea, con piezas metálicas sin diseñar, o sea, piezas limpias, y que es la que se acaba troquelando en lugar de la moneda. Y es más, en estas máquinas normalmente no se requiere que introduzcamos la moneda de céntimos, tan solo el pago, dijéramos, por hacerla. ¿Y hay un coleccionismo de estas máquinas de elongar monedas o de troqueles? ¿Tienes tú alguno? Supongo que, como todo, pues habrá coleccionismo, pero salvo en algunos instaladores y grabadores americanos, pocas veces he visto conjunto, algún conjunto de máquinas o de troqueles en manos de nadie. Yo sí dispongo de un troquel, únicamente uno, concretamente de una máquina que estuvo instalada en el Santiago Bernabéu, y que me regaló un instalador con los que he tenido trato en estos años que llevo con el coleccionismo. Me gustaría tener más, pero los guardan con bastante recelo los instaladores de las máquinas, porque aún retiradas, pues suponen que en algún momento puede interesar sacar nuevas elongadas de esos mismos troqueles, por interés, vamos, de venta o de lo que sea. Nos decías que la forma más común es la ovalada. ¿Y el diseño? ¿El diseño cómo puede variar? ¿Se le imprime algo nuevo a la característica? ¿Cómo va eso? Pues sí, simplemente se aprovecha la reducción del grosor al laminarla para, estirando el metal, conseguir una superficie bastante mayor de la original. Entonces, en ese espacio algo mayor se troquela el diseño elegido, de manera que queda más visible que en una moneda tan pequeña como es la de cinco céntimos, por ejemplo. Añadiendo normalmente un motivo central en esa pieza y las leyendas necesarias alrededor, pues la localidad o lo que representa. Bueno, normalmente algún tipo de orla que lo encuadre todo. Y siempre tienen un detalle que es en uno de los lados cortos, pues una especie de grapa o pestaña que es la que utiliza la máquina para agarrar, para apresar la moneda, para hacerla pasar entre los rodillos. Miguel Ángel, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de elongar una moneda en una de estas maquinillas? Pues lo habitual es un euro, más la moneda a troquelar, que en la mayoría de los casos son cinco céntimos, como ya he comentado. Pero hay alguna excepción de dos euros, aunque en Alemania ya empiezan a ser más comunes de lo que no custaría las de dos euros, porque claro, no es la facilidad de sacar un euro del bolsillo. En Estados Unidos hay muchas máquinas a 50 centavos de dólar, que son las que iban toda la vida allí, ¿no? Los 100 años que comentamos, ¿no? Suelen meter dos monedas de 25 centavos y el centavo de dólar que se va a chafar. En cambio, las nuevas, pues ya siempre son a un dólar. Incluso en los parques, en los grandes parques, tipo Disney o cosas así, pues tienen máquinas incluso de 8 o de 12 diseños, pero tienen incluso la posibilidad de pagar con una tarjeta de crédito y te hacen rebajas. Si sacas los 8 diseños, pues te cobran 5 dólares y si sacas los 12, pues a lo mejor te cobran 7, 8, algo así, ¿no? En las máquinas que conocemos en España, anteriores al euro, el precio habitual, aunque eran muy pocas, el precio habitual era de 50 pesetas y la moneda que se atropelaba era una de 5 pesetas. ¿Y dónde se pueden conseguir las monedas elongadas? ¿Dónde se ubican estas máquinas? En tu blog, elongando.com, manejas incluso itinerarios o rutas por toda la geografía española. Sí, las máquinas están por toda España. Actualmente, en el catálogo que comentaba, tenemos unas 3.000 elongadas. Provienen de unas 950 máquinas, de las cuales sabemos que están activas ahora mismo algo más de la mitad, unas 500. El resto existieron, pero ya no están. Si se quiere saber dónde están o si se tienen máquinas cerca para acercarse a ellas y sacar las monedas, pues lo mejor el catálogo que he nombrado antes, elongando.cat. ¿Y hay alguna región, Miguel Ángel, ciudad en la que haya más afición a elongar monedas, en la que haya más máquinas? ¿Alguna que destaque? A ver, si hablamos de España, afición hay en todas partes por igual. Yo conozco coleccionistas desde La Coruña hasta Cádiz o desde Canarias a Baleares. Pero máquinas no están del mismo modo distribuidas. Madrid llegó a centenar de máquinas, pero en los últimos años se ha quedado con unas 40 o algo así activas. En cambio, hay otras provincias como Albacete, por ejemplo, que nunca han tenido ninguna, o al menos que yo las conozca. La localización de las empresas instaladoras hacen mucho en eso también. Hay provincias como Málaga o Navarra que tienen un número inusualmente alto de máquinas activas, comparadas con otras provincias como Barcelona, y se debe a la localización de esos instaladores. ¿Y cómo se comunica? ¿Cómo va esa comunidad de coleccionistas? ¿Cómo os organizáis? Porque nos consta que en todo colección, en la sección de numismática, ya empiezan a aparecer muchos lotes de monedas elongadas muy curiosas, muy bonitas. Pues sí, bueno, aunque se va difundiendo el coleccionismo poco a poco, todavía no es comparable a la numismática tradicional, lógicamente. Lleva pocos años, pero desde 2007 que empecé con ello, de forma algo más seria, ya hay páginas que se acercan, no sé, al millar de seguidores y grupos de distintas redes con varios cientos de seguidores. Crecemos, que es lo importante. Y sí, en tu colección veo cada vez bastante más oferta. Hay algunos coleccionistas que conozco, incluso Fernando, uno de ellos, que aprovechan esta plataforma. Es una parte importante de la difusión también, no solo de la venta o de ese tipo de cosas. ¿Ya disfrutas de todo colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de todo colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real todo colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los hispanoyentes que escuchan el podcast de todo colección. Un muy fuerte abrazo, amigos y amigas. Oye, Miguel Ángel, ya que hablamos de otros países, lugares donde haya más pasión, además de Estados Unidos, por las monedas elongadas. Pues, si dejamos Estados Unidos de lado, que ya vemos que es una excepción, porque es la cuna de todo esto, pues, por ejemplo, en Europa los alemanes son muchos y muy animosos siempre en todo tipo de coleccionismo, pues, y este no es una excepción. Aunque empezamos a la vez con el euro, pues, nos superan, vamos, de calle. Pero si hablamos de Hispanoamérica, por ejemplo, aunque es todavía muy incipiente, pues, un país que está instalando bastantes máquinas últimamente es México. Y yo recibo también consultas, pues, desde Colombia o de Ecuador. Se dirigen a mi página porque les aparece de forma fácil, pero lo que buscan normalmente, pues, es algún instalador que les dé la posibilidad de poner una máquina a ellos allí. Luego, Portugal, nuestro vecino, pues, también tiene bastantes, pero suelen ser de instaladores españoles. Es que hay ciudades que tienen incluso rutas de máquinas enlongadas con diferentes motivos, ¿no? Bueno, el coleccionista que comentaba antes, Fernando, tiene incluso un canal de YouTube en el que hace recorridos por distintas ciudades, lo que pasa es que se centra más bien en Madrid y Castilla-La Mancha, que eso pasa por las distintas máquinas, va enseñando los diseños, pero eso ya no es propio de los instaladores de las máquinas en realidad, a menos que hablemos de sitios cerrados, como puede ser un parque temático en el que incluso te generan un mapa para que pases por las distintas máquinas o una carterita tipo passport para que las vayas coleccionando todas. Son estrategias, ¿no? Pero en las ciudades no se da tanto. Dijéramos que las rutas las tenemos que generar nosotros mismos, ¿no? Los coleccionistas o aficionados. Fíjate, Miguel Ángel, apenas hemos hablado de tu colección y si nos la puedes describir, que seguro que es más que interesante. Pues sí, solo colecciono españolas, porque de un principio ya me temí que esto se iba a disparar, todo lo que viene de Estados Unidos parece que engancha y aunque hemos tardado 100 años, pues está entrando, ¿no? Con fuerza. Y me conozco y entonces si me lanzo al resto del mundo, pues no pararía. Entonces tengo algunas extranjeras, por supuesto, pero a modo testimonial, las que he conseguido en algún viaje, las que me ha traído algún amigo o familiar, pero no las tengo ni siquiera ordenadas, solo las guardo como un recuerdo, que es lo que son. En mi colección me faltan elongadas españolas de unas 90 máquinas, de las 950 que comentaba antes, que existen o han existido. Por lo que, haciendo una cuenta rápida, pues tengo unas 2.600 elongadas de toda la geografía nacional. ¿Y cuáles son las monedas a las que tengas un apego especial, por su rareza o por lo que te costó conseguirlas? Pues en esta respuesta siempre aparecen las primeras que saqué yo mismo. Vamos, le di yo a la manivela para llevármelas a casa, que en mi caso fueron las de la boda de los entonces príncipes Felipe y Leticia, en 2004, que la máquina estaba en una tienda que había en la calle Mayor de Madrid, cerca de la Almudena. Pero como apego personal real, pues siempre las de la localidad de Jaca, en el Pirineo Aragonés, que es donde conocí a Cris, mi esposa. Un lugar precioso, un gusto exquisito. Miguel Ángel, un manual para principiantes. Cosas de la documentación. Además de tu blog elongando.com, nos comentabas el catálogo en elongando.cat. Pero hay libros, revistas, redes sociales... Bueno, ¿dónde nos podemos informar acerca de este nuevo fenómeno? Insisto, un manual para principiantes. Por desgracia, poco, la verdad. Hay algunos libros americanos, pero aunque los he ojeado, más bien son poco más que catálogos, ¿no? No viene a ser un manual. En castellano, como iniciático o pseudodidáctico, por llamarlo de algún modo, queda muy mal decirlo, pero casi todo está escrito por mí. Mi afán por dar a conocer las monedas elongadas, pues durante años he escrito artículos en algunas revistas numismáticas, he abierto canales en todo lo que se me ha ocurrido, siempre con el mismo nombre, elongando, que es el gerundio del verbo elongar, pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, canal de YouTube... No sé, hasta la entrada de Moneda Elongada en Wikipedia es de mi autoría, al menos de origen. Es lo que hay. Por suerte o desgracia, pues es la tarea de los pioneros, abrir caminos. Próximos proyectos. Pues estoy escribiendo desde hace algún tiempo un artículo algo más serio y detallado, algo más académico, podría decirse, sobre estos casi ya 25 años que llevan las elongadas en España. Pero la verdad es que me está costando terminarlo. Espero tenerlo antes de que pasen otros 25 años. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de Todo Colección. Hola, soy José Indes de Santiago y le envío un saludo a todos los oyentes del podcast de Todo Colección. Espero que la entrevista de hoy les ayude a seguir incrementando sus colecciones en el marco de este arte que tanto nos apasiona. Un fuerte abrazo, un saludo también para ti, Hussein Enrique. Y tras estos buenos propósitos, Miguel Ángel, te toca a ti el momento, el minuto de oro con la reflexión o consejo para el coleccionista. Pues nada, como en todo coleccionismo, el límite y las expectativas las pones tú mismo. Solo toca disfrutar con ello. Las elongadas, aunque son parte de la axonomía, una rama anexa la numismática, son en general mucho más asequibles que la moneda tradicional incluso. Pueden coleccionarse sin mucho esfuerzo en tus viajes o en las excursiones o comprando las que te falten para completar. Pero siempre a tu ritmo, disfrutando de coleccionar, que es lo que es realmente importante. Miguel Ángel, Miguel Ángel Fernández Menéndez. Muchas gracias por haber compartido tu pasión y conocimientos aquí en el podcast de Todo Colección. Te deseamos larga vida y prosperidad, mucha prosperidad coleccionista. Pues igualmente, muchas gracias a vosotros. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. ¡Qué curioso! El mundo de la numismática expandida. Pues bueno, ahora llega el momento de las recomendaciones contantes y sonantes. Porque si acabas de aterrizar en el podcast de Todo Colección, si eres nuevo aquí, me gustaría comentarte que tienes a tu disposición más episodios referidos a todo tipo de coleccionismos, los más insospechados. Pero bueno, en concreto en numismática, el tema de hoy, pues es interesante escuchar a un joven valor, el mundo, un chaval, muy joven, un gran aficionado que nos cuenta sus aventuras numismáticas en el episodio 19. La numismática se renueva, hay cantera. En el capítulo 145, Hussein la Real Soto, que nos acaba de saudar, nos cuenta cómo va esto de la numismática al otro lado del Atlántico. También es muy joven, apasionado por las monedas y los museos. Y relativamente, hace muy poco, en el capítulo 155, el sabio Juan López Juárez nos hablaba de sus monedas romanas y más y muy sofisticados coleccionismos. Vamos, que si a ti también te gusta esto de compilar, con este podcast te sentirás comprendido, acompañado y siempre te garantizo que siempre aprenderás algo nuevo. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Es más, si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email con tu propuesta a comunicación arroba todocolección punto net. De esta forma, nos ayudas a engrandecer, tal vez, el mayor archivo, con personajes que, como tú, mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y aproveches este otoño coleccionistas. Te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Con Envíos TC y Pago TC, gana en seguridad y garantía. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde te acompañamos y te obsequiamos con los mejores souvenirs sonoros. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección. ¡Gracias!